Nuestras banderitas rojo y muera no nos dan para correr Estamos hartos de esta vida entre España y la pared Tris, así es la vida en el país en el que nos tocó vivir Suena muy triste y es así Son muchos casos de corrupción Y luego juran sin pudor Querer a muerte es su nación Sí, su puta nación No abandonaremos nuestra lucha hasta llegar a vencer A los que viven de ponernos entre España y la pared Las banderitas rojo y muera no nos dan para comer Esta es la vida de los nuestros entre España y la pared Sí, sí, en la pared Sí Con sus medios de información Ponen su dedo acusador Para enfrentar la población Sí, de Johnny Pum para vivir Españoles con pedigree Usan culpa fuera de aquí Sí, fuera de aquí No abandonaremos nuestra lucha hasta llegar a vencer A los que viven de ponernos entre España y la pared Las banderitas rojo y muera no nos dan para comer Esta es la vida de los nuestros entre España y la pared Sí Entre banderitas rojo y muera no nos dan para comer Así es la vida de los muertes entre España y la pared En la pared ¡Ale!